¿Por qué no me encantas? No sé si lo dices si te divienes más perdido y se te haga más feliz en el amor haz tu maleta y vente con ella ¿Por qué no me encantas? Si te resulta de una vez te felicito te llenar de ser despacho bonito si necesitas comienzas en el amor ¡Eres conmigo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bienes a Dios! 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 ¡Bienes a Dios!